Así lo dijo. Ratificamos nuestra lealtad al Nicolás Maduro Moro, presidente electo, nuestro presidente obrero, y seguimos nosotros avanzando con unidad, con el liderazgo también de nuestro gobernador Tarela Isamí, para seguir avanzando en revolución. Esta asamblea, este tercer congreso, simplemente lo hemos llamado, es el congreso de la unidad y del fortalecimiento del gran partido socialista unido de Venezuela. Por eso llamamos a toda nuestra militancia, a todos los revolucionarios, a ir masivamente a votar y a ejercer el derecho al voto. Así lo dijo.